Ahora ya estamos... ¡Ay espera que no he cambiado! Fuck, 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 fuck. No he cambiado el título de la transmisión y esas cosas. Esto sí. Ahora ya estamos... ¡Ay espera que no he cambiado! Fuck, 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 fuck. No he cambiado el título de la transmisión y esas cosas. Ahí está. Ahora ya estamos... ¡Ay espera que no he cambiado! Fuck, 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 fuck. Ahora sí, he cambiado. Ya te puedes callar, ya he visto que funciona bien. A ver, vamos a poner un tweet. Vale. Vamos a poner esto aquí, esto aquí. Todo correcto. Vamos a enviar un par de... Esto por aquí. Vale, vamos a cerrar esto para que no empiece a sonar el WhatsApp de repente por el PC. Y nada, vamos a darle un poquito al Final Fantasy, que me ha entrado monete y digo pues voy a jugar un poquito. Supongo que con el bando de la Xbox va bien, no lo he probado. No tienes que darle al Start para jugar a las cosas. Vale, nueva partida. Vamos para allá. El avanzado, porque el básico... No me acuerdo cómo funciona, eh. Pero el avanzado básicamente te daba la opción de... ¿Qué banda sonar prefieres arreglada o original? Arreglada. ¿Está bien así? Yes. El avanzado podías ir un poco a tu bola y escoger tú dónde querías ir con las esferas. El otro era como muy lineal. Tenías un límite. O sea, llegabas al final. Aquí simplemente ibas haciendo. La intro es sencillamente espectacular. O sea, nada. Qué recuerdos, tío. No me acuerdo mucho de los nombres. Era Waka. Lulu. Riku. ¿Ella? ¿Ella cómo se llamaba, tío? ¿Yuna? 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 ¿Tirus? ¿Y el oso ese azul raro? ¿Se llama Akimari, puede ser? Creo que sí. Digo que, diría que de los cuatro buenos para mí, es el que menos he jugado, quizá, este. Y no porque no me gustara, sino porque ya me pilló un poco más mayor y ya como que tenía menos paciencia. El siguiente me lo reventé a tope. El ocho me dejé más tantas cosas y el nueve también lo reventé. Este no. Este simplemente me lo pasé y poco más. No mucho más. En su día. La música de Zanarkand es espectacular. Hay un remix por ahí que yo escuché cuando era un jovenzuelo, que me encantaba. Verdad. Escucha mi historia. Esta... tal vez nuestra última oportunidad. del juego, creo. Si no recuerdo mal. Ahora viene la intro chula, es la crema. Me acuerdo cuando yo la vi por primera vez, dije, what the fuck. Los gráficos eran el no va más. Tengo la cam un poquito hacia la izquierda. Ahí, perfecta. Estaba viendo el bordecito y no me mola. Esto es tan arcano, creo. Quita el puto ratón, que no se porque se ve ahí. Bueno, tío, esto es una estrella del Blitzball, que es un deporte así como el Waterpolo, pero con los... No, no, voy a ir con la mano. Como el Waterpolo, pero en una esfera de agua y jugaban dentro del agua. Y también pueden darle con el pie. De hecho, la escena última, o sea, esta escena de final de esta escena, cuando se ve a Tidus ayudando a la voltereta para pegar una tijereta ahí a los hermanos de Rick, le va a dar con el pie. C. Mammut. Es una estrella, es el crack del equipo. No le voy a cambiar los nombres a la gente, se va a llamar a Tidus igual. C. Mammut. ¡Buenas suerte de la noche! No hay nada que preocuparte. ¿Puedo hacer un juego? Oh, eh, hazlo. Eso significa que es para ti, ¿ok? ¿Qué haces? ¡Está en la parte superior! ¡Esta es la noche! ¡Lo he conseguido! Bueno, ahora tengo que ir. ¡Chile por mí! ¡Dio, tres! ¡Apidemos a la broma! Hey, tengo un juego que jugar. Entonces, ¡pidemos después! Quizá... esta noche... eh... No, no puedes esta noche. Pero, quiero decir, mañana. ¿Te prometo? No me acuerdo lo que era el niño este. Era como tu conciencia, puede ser. Se llama así, ¿no? El... Corrando a tope hasta el domingo y después del día 6... 13... Corrar de noches y después un mes de vacaciones. Mola, tío. Me alegro. Mira el padre de Tidus, ahí en la foto. Tido. 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 ¡Sorim! Ya que era él El padre Si, pero es un padre de los padres que ganan Seguimos hablando de Jack ¡Hace camino! ¡Hace camino! ¡Vamos, perdón! ¡Hey, voy a estar tarde! ¡Hey, dejadme de mí! Buah, buah, buah! Se viene Se viene pedazo de intro Yo creo que para mí es una de las mejores intros De inicio que se han hecho nunca, eh O sea, yo cuando la vi por primera vez se me realizaban los pelos, tío Es que es brutal esta intro, además el musicote ¡Buah! O sea, yo no recuerdo una intro inicial tan... Que me hypeara tanto, tío, como esta Eso que tampoco, a principio tampoco es nada O sea, el simple partido de Blitzball Pero bueno, es que gráficamente Y... Ya cuando viene Sin es... ¡Madre de Dios! Y aquí Auron Dices... El puto amo Uno de los mejores personajes Si no el mejor de Final Fantasy Se oye bien el juego, chicos Se oye bien el juego, chicos Me voy a tomar por culo Y eso no es falta Le ha pegado un guarrazo, la ha sacado del campo Digo yo, eh, igual no hay normas En plan, puedes pegar todos tus regazos que quieras, que da igual ¡Golazo! ¡Buah, la voltereta, tú! ¡Los gemelos Derrick! No hay, yo no hay hermanos No hay niña Vale, porque hay que ser Voy a comer Bueno, la del 8 también es muy buena, eh El combate ahí de Squall y Cypher También está muy guapo Más con la música ahí La buena hostia Te has pegado compañero ¡Borramos! ¡Auron! ¡Auron! ¡Ah, ya lo conoce! ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba esperando por ti ¿Qué estás hablando de esto? ¡Ah! 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 Aquí ya habían enemigos, ¿no? ¡Ah! 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 Para el tiempo y todo ¡Ah! 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 No te llores ¡Jéregan! ¡Jéregan! ¡Ey! ¡Espera! ¡Ey! ¡No de esta forma! ¡Ey! ¡Ah! ¡No lo conocía! ¿Sin? Ya digo, me lo pasé una vez y ya está, o sea, no... Es que he dicho más feos, pobres niños. Es tirado con espada, no, el que iba con la pelota era de Waka. Waka sí tirado con la pelota. Ah, se le da oro la espada, doble. A la espada del padre. Espero que sabes cómo usarla. Sí, te ha prendido de repente, ¿sabes? Hasta hace un momento se le caía la espada y ahora ya sabe usarla y todo bien. Vale. Chupadla. Pa' delante, no. Aunque no recuerdo cómo iban los límites aquí. No te preocupes de ir a todos los límites, corte. Vale. El rico Final Fantasy, ya lo ves. El último bueno para mí. Pues se lo han sacado mierda tras mierda. Bueno, no me acuerdo casi todo porque en PS2 lo jugué bastante. ¿Esto es PC? Es PC, sí. Yo lo jugué, me lo pasé, no me lo completé al 100% como me pasé el 7. Pero sí lo jugué. Lo que pasa es que no me acuerdo, hace muchísimos años. Vale, la línea esa era el límite, por lo tanto Auron ya debería estar con el límite. ¡Gracias, soy T1! Debe ir a la línea de la línea de PS2, pero no tienes ni una chaca. Debe ir a la línea de la línea de PS2 y debole. ¿Qué tal? Yo estoy empezando a empezar a PC. Pues acabo de empezar. Tengo un problema y es que el EB no me son los botones de Xbox, entonces como veis he fallado, pero tampoco me ha dado tiempo para ponerse a la que era así, de todas maneras, Tidus esta ya con Turbo, y el próximo en principio va Turbo, a ver, yo juego con PC porque juego con el mando, este también va igual con los botones, la combinación de botones, si, bueno no, cada uno que lo veo tiene mejor excelente, ¡Hostiazo! Tendría que curarlos, ¿no?, ¿o qué? Sí, Tidus está a punto de palmar, pues me curo. Rompebrazo, ¿quita fuerza puede ser? Algo le ha hecho, ese ataque no te mata, ya, normalmente a gravedad suele quitar un porcentaje de tu vida, lo sé, lo sé, esto va a ir liando pociones, y lo he hecho también, por si acaso, me hago un poco de lío con las direcciones de lo, de señalar, sí, sí, entiendo, he jugado a la mayoría, no, he jugado a 7, 8, 9 y 10, al 10, al 12 también lo jugué, lo pasé, y jugué al 13 también me lo pasé, y poco más, he probado algún, he probado el 11 o el 12, el 12 creo que fue, pero para mí fue una mierda, he echado un palo, y no he probado más, para mí la es que la pamela se haga acabó en el 10, a partir de ahí se lo han sacado caca, bueno, puedes lotearlo, ¿sabes? es como en otros juegos, esto es para grabar, ¿no? ¿Qué haces con eso? No sé si me lo pasaré, si tendré paciencia, pero sí ¿Qué tal, tío, cómo estamos? Ahí viendo tus fotos de comida, tío, que cada vez que me había habido una foto de esas ¡Déjame un descanso, hombre! Pero... si lo juegas con mando, todo bien. El problema es ese, que como el 8 no necesitabas del mando para spamear el botón, para las invocaciones era un poco jodido. No es lo mismo spamear el mando que una tecla del ordenador. Muchas gracias, Silberio, por el follow. Hmm, esto podría ser malo. Sí, tío, nos conocemos ya. ¿Qué? De hecho, no sé de dónde, cuándo nos conocimos. Ni en qué situación. Sé que hace tiempo ya, pero... no me acuerdo, tío. Algún video de YouTube que viste alguna, seguramente, y me agregaste, o estás a saber. ¿Qué? No. 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 Tengo originales desde el 3 hasta el 10-2 jugué. Yo antes del 7 no he jugado ninguno. Y del 7 al 10 sí que los jugué todos. Al 10-2. El 10-2 también los jugué, pero el 10-2 es una bonzoña mística. El peor Final Fantasy de la historia, tío. Al menos de los que he jugado yo. De hecho era totalmente innecesario para mí. No lo sé, no lo sé. No. No. Noir. ¡Suscríbete a ti. No, no, no! No, no. ¡No! Airen... 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 Para mí después de este ya no hay ninguno bueno. El 15 no lo he probado. Dicen que ha mejorado un poquito, pero es que tampoco me interesa. Es como Resident Evil. Resident Evil para mí tenía que haber muerto en el 3. Y ahí empezar otra saga. En el 7 quizás se han resarcido un poquito y está chulo el juego, la verdad es que está chulo. Pero ya no lo veo tan Resident Evil, ¿sabes? Es un buen juego, pero no Resident Evil para mí. Estoy esperando con unas ganas terribles que saquen el remake del 2. Esto no empezó. Todo empezó aquí. Todo empezó aquí. El 13 me parece entretenido. Bueno, no, entretenido. Me parece muy corto para ser un Final Fantasy. Y bastante simple, bastante lineal. ¿Mi viejo hombre? ¿Cuál es el Final Fantasy? ¿Cuál es el Final Fantasy? ¿Vas a pasar lo entero que...? Eh... Pues no lo sé. A ver... He de decir que yo no tengo paciencia, ya. Yo ya no tengo... No tengo la paciencia que tenía cuando... cuando... yo jugaba estos juegos. Pensé en muchas cosas. Como... donde estaba, cuando volví a hacer algo. Empecé a sentir... lentamente... y dormido. Creo que tuve un sueño. No me acuerdo de nada. Quisiera a alguien, a cualquier persona, detrás de mí. Así que no me acuerdo de nada. Así como la del 9, por ejemplo, me encantó. La del 9 para mí es una obra maestra, la historia del 9. Sobre todo el tema de Vivi y todo eso. Me parece una genialidad. De este, por ejemplo, no me acuerdo de nada, tío. Ya digo, me acuerdo de flashes, de trocitos, pero no... ¿sabes? ¿Quién está ahí? ¡Aren! ¡Hey! No, a mí me gusta la del 8 también, eh. A mí la del 8 me gusta. Pero es que para mí el trasfondo de la del 9 es una obra maestra. Pero la del 8 también me gusta. Está chula también. Ya digo, para mí las mejores son del 7 al 10. Por aquí había cosas, pero es que tampoco me voy a parar a buscar cosas así. No sé. No sé qué coño había por aquí, pero... No lo sé. Vamos a buscar. Venga, va. ¿Por qué no? Si, en verdad, mira qué paréntate. ¿Qué tenemos aquí? Tendré que ponerme a comparar las bandas sonoras originales y las remasterizadas, no sé qué diferencia habrá en verdad, supongo que la original será como más midi, no me acuerdo, claro, yo escucho la música ahora y es en plan, pues, no sé qué cambio hay, pero porque no me acuerdo de la original en verdad. No sé, es curioso que te dolen la gira al principio, en plan, quieres jugar con la original o te ponemos la remaster, ¿sabes? Me parece un buen detalle, en plan, los que quieran ir más en plan, a ver, en verdad la gente lo que busca es que hagan el remake gráficamente del juego, no miran en plan, pues tú que es. No, no sé qué gilipollas, qué susto, tío. ¡Wii! Me he quedado a tirar, coño. ¿Qué música has puesto? ¿La original o la nueva? Como la original, ninguna, es como hay cambios, me gusta más la original. No, no he puesto la origen, he puesto la nueva. Ya que estoy jugando al remaster, pues... ¡Puto! ¡Putazo! ¡Soy María! ¡Pues putaza! Por aquí hay algo fijo. Un cofre o algo, verás. Uy, ha habido una bajada de frames bastante rica. Una otra poción. ¿Qué haces usurpando en la cuenta de Robert? Que estás por Galicia, ¿no? Por lo que leí el otro día. ¡Ah, y felicítalo de mi parte, que no le felicité! No me acuerde. He secuestrado a Robert. Le he echado a la pasta que puedas. Eso siempre es bueno. Dime qué va su móvil. ¡Wiii! Me vas a dar un bicho, ¿verdad? Muchas gracias a mi hijo. La música me ha molado un montón, el combate. Salen tres. Ya veo. ¡Exterminio! ¡Guau! ¡Oh, guau! Vaya, son súper poderosos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Igual te estás ahogando. Que es una posibilidad bastante normal. ¿Qué pasa aquí? ¿Ves cómo sabía que sería un bicharraco? Adiós. ¡Dios! Se lo ha zampado. Ah, pues no. La ha pegado un bocado y se la... Y la ha escupido más por culo. Pues ok. Tu grupo ataca primero. ¡Ja! ¡Guau! Lo había hostia, ¿no? No he visto cuánto me ha quitado. ¿Me mata? Pero ahora el siguiente me mata. O sea, más me vale curarme. Pero no veo cuánta vida tengo en total. ¿Me tomo esto? Es que 200 me lo ha quitado una hostia, ¿sabes? Adiós. Ah, eso me curo. Si lo llevo a ser, no me curo, tío. Vaya. No serás pronto. No es gracia porque no se ahogan, ¿sabes? Están ahí buceando 24-7 y no se ahogan. Casi te come, güey. Trotito. Me lo ha hecho fuera del pan de frío y dentro del frío. Pensaba que iba a morir en esta casa. O sea, ponía no, lo ha dicho Todavía no es la logia Todavía no es el agricultural Necesitamos color Oder ¿ElADC rule vs meritocon primavera? Me動画 mas en Greta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cerillas He venido por aquí... pues me voy por acá Faltan cerillas... Son 10 que hay pedernal. Joder, vaya explosión, ¿no? Voy a encender el fuego, loco. Tengo comida. Tengo comida. Muy tranquilo, no estaría. ¿Qué quieres? Fue un mal llamado. Tu equipo perdonado debido a ti. ¿Viste a decir eso? Hace 10 años. Pensaba que estuvieras llorando. ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo? Te lloraste. No. 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 ¡Ey! Espera, espera. No me vayas. No. No. Espérate. Tengo más agua. Espérate. ... ¡Ja! ¡Fallaste wey! Mira Reku... eh 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 bueno, Riku y compañía ahí está, Riku más chulo que uno, chulo no te conoces de nada que se pone a pelear contigo ahí, en plan ¡Estás en marcha! ¿De robo qué? ¿Tendrá algo? Ah, una granada. Vale. La que le he tirado me la he devuelto. Pues nada, más granadas para mí. Pues sigo robando. No has podido robar nada. Pero no has podido robar nada o no le queda nada. Que eso en el 9 era muy distinto. Me hago un poco de lío con los controles. Son un poco... Voy a volver a probar. No has podido robar nada. Pero claro, no me queda claro si es que no tiene nada más. O va como en el 9. Que tenía X posibilidad. Una tercera vez. No has podido robar nada porque le den por culo. Lo mato y a tomar por saco. Le quito la mierda. Le voy a tirar una granada ahora. Exterminio. Y a chuparla. Yo creo que le quedaba algo por robarle. Pero bueno. Esfera de habilidad 4. Lo primero. Y a chuparla. Esfera de habilidad 4. Hey, déjame ir. ¿Qué dice? Le tengo que matar los huevos, ¿sabes? ¿Qué's gonna tolle ahí? ¿Qué pasa? Joder, macho. Esta violencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡De acuerdo! ¡Me encanta! ¡Cual es lo que sonido! ¿Cobank? He dicho que no lo entiendo. ¡Fed! He dicho que puedes quedar si te haces útil. ¿Tú, tú me entiendes? Ok, todo trabajo. ¡Bien! Ya sé. Ya entiendo la A. Oh, casi olvidé. ¡Bien! 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 No va al personaje. Verás dos comandos a la izquierda. Selecciones trasladar. Villarán los puntos a los que puede llegar a ese momento del personaje. No dar tantos pasos comunidades de desplazamiento tenga. Tienen ganando pH. Puntos de habilidad en las batallas. No verse en el tablo de esfera. Si el personaje no participa en las batallas, no obtiene pH ni HD. O sea, UD, perdón. Cuando no se desarrolla. De modo que puedes avanzar cuatro pasos. Ahora que te puedes dejar de hacerlas en activar por el camino y demagrar el desarrollo del personaje. Avanzaremos solo un paso. Ánimo, por ejemplo, no hace falta estar sobre ellas. Puedes estar a su lado. Elige el punto de destino. Sí. La situación es en un lugar correcto. No tiene así. Gracias por la aclaración. Si más tardes viernes que has dejado la esfera para activar por el camino, tendrás que desplazarte de nuevo gastando UD. Es más, por lo cual, es que ya has visitado, cada UD te permite dar cuatro pasos. Sin embargo, si huyes atrás, a menudo, respirarás muchas UD. Planear bien tus desplazamientos. Sigamos adelante. Activa una esfera de desarrollo. Para hacerlo, mirad. Otras esferas. Usa la fuerza. Impulsa B. Y selecciona Usar. A tope con el final 10. Espero rejuegues. Algunos de los otros. Yo estoy pensando rejugarme. Muchas gracias por ese bit. Enteros desde el 7 al X2. Yo el 7 lo pasé hace relativamente poco. De hecho, lo tengo subido al canal de YouTube entero. El 9 lo empecé también, pero no seguí. Y el 8, pues... Es posible que algún día lo juegues. Si consigo jugar este entero, jugaré al 8 también. Es una de las habilidades. Ay, no sé si es decir que es que están a un paso de distancia. Ay, no sé si es decir que es que están a un paso de distancia. Pero si ese es que lo está con todo él. Menosfera de habilidad. Me parece que en el mismo modo, ahora voy a mejorar parámetros con la fuerza, el poder mágico, la vitalidad o los puntos mágicos. Especialmente, 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 etc. ¡Suscríbete al canal,降a! ¿Qué botón es eso el Start? ¿Qué coño es eso? A ver, desarrollo ¡Tidush! Hostia, pero no sé Alma de Dragón Ataque Niebla Ataque Mutis ¿Y si voy por aquí? Prisa Hostia, me gusta Voy a ir a por Prisa, yo creo Joder, si esto le venga para acá ¿Qué? Ahora, vale Vale, pues aquí me quedo We found some agent ruins right beneath us It's not active now, but there should still be some power left We're gonna go down there and activate it And then we should be able to salvage the big prize Ok, let's get to work Roger ¿Por qué ha vuelto? Los pulmonos de buzo tiene este tío Bueno, esto y todos, porque todos se sumergen Mirad el cuba detrás, o sea que Oh shit Unas pirañas Vale, se van pirañas de verdad Ya estaría Y le voy a decir su nombre O voy a seguir siendo desconocida Igual tenía que haber grabado antes de esto, ¿no? Es posible, tenía que haber grabado Todo lo que va a ir para atrás No Pues vaya Espero no morir Adiós 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 Ahí viene el calamar gigante este Lo que sea esto Y yo sin grabar Joder, se va robando granadas, chico Oh, vale Sigamos que nos va robando granadas Que pesado, tío Déjeme ¿Cuánto ayuda tiene? ¿Cómo voy a tirar a Riku? Adiós Ah, pues muy bien Uy, se cura Cabezazo Las espaldas Oye, te mueres Ah, no, se vuelve a ir Qué mejor Qué simpático, oye Estoy por curarme No me quedan muchas pociones, eh Y yo no he grabado Recuerdo Se muere ya de una puta vez ¿Otra vez? Pues a Tidus lo mata, eh Como, no, 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 espere No, se cura 50 Ah, me queda solo una poción Tengo una ultra poción también Con esto me he tomado una poción Y con Tidus una ultra poción Que tiene más vida Oh, mucha más, pero bueno. Vaya. Ojo, tiene turbo. ¿Cómo era el turbo? Aquí no. Ah... Una granada. Y... Y otra granada. Oh, wow. Gol. Si te mueres ya, exterminio. Estaba flipando, digo, macho. ¿Cuánto ya tiene este pavo? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo entiendes! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Riku! ¡Suscríbete! 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 A tomar por culo la pelota ¿Quién jugaste? Los Xanarkandes ¿Qué equipo dices de nuevo? Eh... Yo pensé... Olvete eso Eh... Me fui demasiado cerca a Sin Y mi cabeza está muy caliente Así que, eh... No sé dónde está este lugar O incluso desde donde vine Sin habló a ti Pero... Estás vivo Agradezco a Yemen Bien, volvemos a la práctica Soy Walker Coach y Capitán de los Orox ¿Qué? ¿Estás hungry? Bien, volvemos a la ciudad Te daré algo ¿Por qué le han puesto voz de negraco? No Seguimos que podamos confiar en este Hacca Así que tuvimos que preguntar Es verdad que Xanarkandes se destruyó ¿Verdad? Un mil años Entonces, es solo un gran piso de rubble ahora, ¿no? Hace mucho tiempo, había un montón de ciudades en Spira grandes ciudades, con máquinas y máquinas para ejecutarlas La gente jugó todo el día y dejó la máquina hacer el trabajo Y luego, si se ve un vistazo Sin vino y destruyó las ciudades de máquina Y Xanarkand con él Sí, eso fue hace 1000 años, como tú dijiste Si me preguntarás, sins son culpabilidad por dejar que las cosas fuera de las manos Lo que me preocupa, es que tenemos que sufrimos Por lo que algunos malditos hicieron desde hace tiempo Por supuesto, debemos siempre repensar nuestras sins Eso es importante Es difícil mantenerlo a veces, ¿sabes? Fue como Riku dijo Waka y Riku no podrían estar luchando ¿Por qué podrían? Ha, 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 ha Ha, ha, ha Pero tú de los Xanarkand Ames, eso fue un buen ¿Eh? No estoy diciendo que el equipo nunca existió, ¿eh? Ha, ha, ha Pero tienes que pensar, un equipo viviendo en la lucha como esa sería bastante lento, ¿eh? Sucesivamente Beaujando el hecho de que el Waka estaba tratando de Maryland Me ayudando a curir Pero en ese momento, lo que podía pensar en fue... Todo lo que me pasó Todo esto empecé con la dolor Tal vez que si pudiera encontrar la dolor otra vez, podría irse a la casa Por ahora, solo viví la vida hasta que ese momento llegue. No hay más preocupación de dónde o cuándo yo estaba. Claro que fue difícil no pensar en casa, pero ya empecé a sentir mejor. Un poco mejor, tal vez. Símbolo de la luna, ¿qué coño es esto? No sé qué es. Ahí habrá algo, en ese hueco. Hay otro hueco ahí. No me deja pasar. No, no. Pues nada. No me gustan nada los controles, eh. O sea, el movimiento de la cámara es horrendo. Es que ahora cambia de lado y ahora tienes que irle para otro lado con el joystick. No sé, es un poco raro todo. Pues me voy para el otro lado. No puedo. Es que me voy chocando ahora todo con las paredes. No. No, no. 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 Esa es la falta de aire. No voy a lanzar el turbo en esta mierda, ¿sabes? Me he matado una hostia. Puedo ya gastar. Sí, esfera de vigor. Punto defensa física. Punto la rapidez. Black Waga. La caca. Vale. No. No tenemos movimiento así que es fácil. Tío. No tenemos movimiento así. No tenemos movimiento así. No tenemos movimiento así. Es que no me queda muy claro si es que no he ganado puntos de experiencia O lo gasto tan rápido que no siquiera lo veo, ¿sabes? No sé, es un poco raro Ya estaría Si algo gano Esto de no ver abajo, no creo que haya nada Si no te dejan ver, intuyo que no hay nada Joder, pesados Pegándome, mierda Pero he atas en la cara El Peter es aquí Pues nada Oh, ha sobrevivido Hija puta Bien Ya puedo moverme Se lo hace porque la acaba de conocer Y ahora me ha dado una hojadilla, ¿sabes? Quienes que me dejan en tu equipo, ¿no? ¿No? ¡Hm! 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 Los demonios van a rock, ¿eh? Yo pensé que Blitzball y Sin eran las únicas dos cosas que Spira y Zanarkin tenían en común. No estaba demasiado distinto. Este es el lugar donde nací. Empecé a Blitz cuando tenía 5 años. Empecé a los Aurochs en 13 años, hace 10 años. 10 años, y nunca ganamos un juego. Bueno, después del torneo del año pasado, perdí. El tiempo pareció correcto. El tiempo pareció correcto. Siempre tenía hambre, yo soy un goku. So, after quitting, I got this new job, ¿eh? But every time my mind wandered, I thought about the game. 10 years without a single win, I'll do that. My first match last year was my big chance. But something else was on my mind. I couldn't focus. Nice excuse. Hey, hey. So, you want to win the next tournament. Go out with a bang. So, what's our goal? I don't care how we do. As long as we play our best. If we give it our all, I can walk away happy. No, 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 no. Now, if I say what's our goal, you say victory. When you play in a Blitzball tournament, you play to win. Victory? You're serious? You're serious? No, 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 no. Who are they? Luzu and Gata. Crusaders. Huh? Cruise of what? What? You forgot that too? Hey, sorry. Don't worry about it. I'll help you out. Cool. In return, come tournament time, I'll make sure we take the cop. About the Crusaders, you can ask them yourself. They got a lodge in their village. They got any food from there? We'll get to some of them later. We can take a look around, bro. What? I am sure. What? Let's see. The Crusaders' lodge is over yonder. Luzu and Gata are usually there. Luzu and Gata are usually there. What? What? Bien. ¿Vale? ¿Qué pasa? Recuerdos de la búsqueda, ¿no? No lo sabía en el primer lugar, para decir la verdad. Es como los básicos de los básicos. Bien, te voy a mostrar. ¡Pero eso no lo hacían en Zahargan también! Ok, ahora, presentes a la Semana del Tempo. Algún jugador de Blitzball sabría esa oración. Fue el signo de Blitzball para la victoria. ¡Qué ropa tan rara! Las hablo, ¿sabes? Madre mía. Señora TPC. Eh, un cofre ahí. Pfff. Joder, un niño. Aquí no hay ningún niño que juega. No hay ningún padre que juega con nadie. Me... De nada, hombre. ¡Voy a enseñarte en el templo de Summer... Antes de comer, ¿eh? Hostia, hay que robar, tío, esta gente Mendigos Hola Hostia, este parece del Final 7, tío, de los de Avalancha Uno de los que mueren, creo Hey, tú, tú estes atacado por Sin, ¿verdad? ¿Recentemente fue? Creo que sí Entonces, Sin no puede estar tan lejos, ¿verdad? No te escondiste nada, ¿verdad? ¿Por qué me gustaría? Si Sin está cerca, va atacar la isla, por supuesto Pero no lo ha, me pregunto por qué Me pregunto por qué Para decir la verdad, no sé ni qué son los Crusaderos ¿Estás brindando, ¿verdad? Sin, el toxin Tengo que decirle quién somos Sí, señor Los Crusaderos están acertados a batallar Sin Tenemos capítulos en Spira Aceptando todos los que desean reunirnos en nuestra lucha El héroe Meehan formó los Crusaderos hace 800 años Como las Blades de Cremes Luego, nuestros ranks se creyeron y nos llamamos los Crusaderos Nosotros hemos estado luchando Sin desde hace ¿Qué? ¿Has estado luchando 800 años? ¿Y aún no lo has ganado? Uh, 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 uh Quizás Yevon te ayudará a recuperar tu memoria No 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 tengo un cofre y nadie, eh Casco de mendigos No tienen nada, wey Lo, 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 lo No No No, no, no. I began to realize how different this world was from my own. Ten years have passed since Lord Brosco became High Summoner, and finally we receive a statue for our temple. What's a High Summoner? I got too close to Sin's...toxin. This is a bit strange. It was funny hearing myself make the same excuse over and over. Funny and a little sad. The Summoners are practitioners of a sacred art sworn to protect the people of Yevon. Only a chosen few become Summoners who call forth entities of great power, the Aeons. The Aeons hear our prayers and come down to us. They are the blessing of Yevon. So what he meant... Was that we should respect some kind of great men or something like that I figured. Yevon. Yevon. Now we have some questions going on. LEY has reached out to us. I have no idea what is going on, but they are trying to save certain names emojis. No sé si tengo que hacer algo más aquí o no, pero bueno Estos bajones de FPS, tío Me están poniendo nerviosete Hola Sorry man, no time for take a nap You could at least go see how they are doing You can't interfere, it's a rule But it's been It's been nearly a day already People are searching for him now Thank you Who cares whether he comes back or not But he might die Fine, Lenin Do you Do you hate him so? But if he dies, you'll never be able to tell him how much you hate him Buen punto de vista Walker? Is something wrong? The summoner hasn't returned from the trial Eh? Well, apprentice summoner, really There's a room in there called the Cloyster of Childs Beyond is where the apprentice summoner prays If the prayer is heard, the apprentice becomes a fully fledged summoner Remember? So someone is in there somewhere and they haven't come back out Right, I got it A day's already gone by Is it particularly dangerous in there? Sometimes, yes Why don't you go in and help? There's already guardians in there Besides, it's forbidden Hey, but what if something happens? What if the summoner dies? The precepts must be obeyed Like I care Fuck you Maybe This wasn't such a good idea after all What if it was supposed to? Nope You are with a piping For you y Gracias por ver el video. 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 Vale. Soy un guardia. Un guardia. No puedo volver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está bien? ¿Quién eres? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo ver nada. No puedo ver nada. Estás listo. Ok. No, no se llama Ketzal. Tiene otro nombre, no me acuerdo como se llama este. Creo. O si que es Ketzal. Tiene un nombre raro, creo. No se ve nada que es feo el cabrón. ¡Vamos! Extraños de ese deμos en mi vida. Si, era un poco�ang4, Adiós. Vale, por... Adiós. Entonces, ¿qué es nuestro objetivo? Para hacer nuestro mejor! No, tenemos un nuevo objetivo ahora. Nuestro nuevo objetivo es la victoria. Para ganar cada partido, para ganar cada equipo oposible, para traer la Crestal Cup de vuelta a nuestra isla. Eso es todo lo que tenemos que hacer para ganar. Es fácil, ¿eh? ¡Victoria! 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 ¡VICTOI! ¡VICTORIA! ¡yeah! Vale, me gusta grabar. A ver,증ade un accidente para ataus하 dvista. ¿Estás a tángel? ¡Suscríbete al summoner! ¡Eres un hombre malo! ¿Por qué entraba en el templo? No, era muy feo. Um... Veo esa cosa de Aeon... ¡Eso es increíble! ¿En serio? ¿Crees que puedo convertirme un summoner alto? ¡Lena Yuna! ¡Va a jugar conmigo más! ¡Quieta niña flasca! Meto una hostia a la banda dormida. Entonces... El mañana, entonces. ¿El mañana? Vamos en el mismo barco, ¿no? ¿Oh, de verdad? Podemos... hablar más. Puedes... decirme todo sobre Xanarkand. Muy hermosa, ¿eh? No tienes ideas. No hay promesas ahí, chico grande. Hey, pero... ¿Qué si ella, como... viene a mí? Eso no va a suceder. Si te sientes cansado, déjame saber. Tengo una habitación para ti. ¿Estás listo para la habitación? Sí. ¡Bien! Quiero ver el busco. ¿Dónde está el busco? Todos nos encontrarán, si no viene pronto. ¿Estás seguro de que esto está bien? ¿Puedes llevarme a Xanarkent? ¡Hey! ¡Tienes que iré conmigo! ¡Oh, hey! ¡Hey! ¡Uh! Pensaba que Waka te dijo no tener alguna idea. ¿Has hecho? ¡Uh! Sí, así que estás viniendo conmigo. ¡Hey! ¡Para de sueñar! ¡Tú con una mujer?! ¡No puedes даже captar una bola! ¡Oh! ¿Qué es lo que pasa? ¿Vas a llorar de nuevo? ¡Lorando, llorando! ¡Eso es la única cosa que eres bueno! ¡Suscríbete a ti! ¿Eh? ¿Qué dijiste? Tienes que hablar conmigo. ¡Suscríbete a ti! ¡Eso es el espíritu! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eso es el espíritu! ¡Eso es muerto, ¿vale? ¡Morado! ¡Eso es muerto! ¡Eso es muerto como Xapu! ¡Eso es muy sorprendido también! La primera vez que yo lo veo. ¡Pero no importa lo que se ve, ¡Eso es no Xapu! ¡No deberías lo llevarte aquí en el primer lugar! Sí, pero necesitabas nuestra ayuda. ¿Excusas de nuevo? Sí, pero... Eso es todo. No más. ¡Encanto, Wacca! ¡Ah! ¡Escaroso! Entonces, ¿quién es Chapu? Mi pequeño hermano, Chapu. Se ve como tú. ¿Es muerto? Él estaba con los crusaderos cuando se enfrentaron sin en el año pasado. Él no lo hizo. Primero escuché en el día de la torre. Ah, así que es por eso. Me convertí en el torre para luchar sin, ¿verdad? Revención, ¿no? Esa fue la idea. Me preocupé ahora en un juego estúpido de la torre a mi hermano. Bueno, después de la próxima torre, me convertí en el torre todo el tiempo. Sé que se ve como que estoy usando ti, pero no estoy. No te preocupes. Quiero decir, te lo devuelvo mucho. Realmente, me ayudaste, ¿sabes? Lo que quiero decir es... Gracias. Me está saliendo un poquito larga, ¿eh? Es pesada la intro, por así decirlo. No, no, no ha habido nada de acción ni nada de eso, tío. Muy pesadita la entrada. Demasiado seguido las presentaciones de los personajes, yo creo. Así como el 7 ya empieza agónico nada más a empezar. Y el 8, bueno, básicamente es el tutorial. Y ya empiezas con el asalto que era a la ciudad esa. Y el 9. También. Empieza... ¿Habéis grabado? Sí, creo que sí, ¿no? Sí. Es que he estado casi una hora para guardar de un momento a otro. Pero bueno. Bueno, lo voy a ir dejando por aquí. ¿Vale? Ya seguiremos. Ahora mismo tengo que bajar a comprar y hacer cosas, así que no puedo seguir mucho más. Voy a ver quién hay en directo para hacerle un host. Vamos a ver. Tu, 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 ru, ru. Vale, está, voy a hacerle el host a él. Vale, pues nada más. Lo dejamos por aquí. Y ya seguiremos. No sé si el domingo quizá pueda seguir un ratito. O si no ya el lunes seguramente sí que sigamos. Sigamos a esto. O le demos al... Al Oxygen. No sé. Seguramente hagamos algún stream de algo, de lo que sea. Así que nada, muchas gracias por estar por aquí. Y nos vemos el próximo día. Hasta luego.